y bueno antes de comenzar el tema de las animaciones habíamos dejado el child aquí como de esta manera pero pues no quiero que se vea así como torcido sencillamente le podemos cambiar el color no de todas maneras la idea es que ustedes utilicen y coloquemos un background gray la idea es que ustedes utilicen ese recurso listo esta transición quitársela y hay más hay otros selectores de ese tipo sí pero pues digamos que estos son como los más usados bueno lo que voy a hacer a continuación es la página que se llama animaciones listo para eso puedo utilizar la misma página child y voy a decir guardar como y le colocamos aquí animaciones que es el tema que vamos a ver a continuación podemos cerrar acá esta pestaña y podemos quitar estos estilos el título child y poner animaciones y el clase activo como siempre moverlo al botón que en este caso va a ser precisamente animaciones esto lo podemos quitar bueno y cuando hablamos de animaciones estamos hablando de animaciones css3 uno tiene varias formas de hacer animaciones con html5 uno puede utilizar un una etiqueta que se llama canvas y con javascript que era crear animaciones hay un método de jquery que se llama animate y hay animaciones css3 que se puede animar con css3 pues casi casi cualquier cosa dentro de un documento me refiero o sea que no estamos hablando de animaciones 3d estamos hablando de animaciones bidimensionales las animaciones 3d si se podrían hacer pero con canvas utilizando webgl que eso lo hablamos hace rato cuando hablamos del ítem este de html5 llamado 3d graphics and effects pero aquí lo que se trata son animaciones bidimensionales podemos mover textos podemos mover fotos podemos mover elementos construirlos o es decir construirlos con con css podríamos hacer objetos construidos con css y podemos también animar sbgs hacer los sbgs por ejemplo en en illustrator y traerlos y animarlos y esta me parece una característica muy poderosa ya que pues a veces la gente no quiere las animaciones gif no hace unas clases yo creo que hace más de un mes o mes y medio les enseñé cómo se hacían animaciones con photoshop animaciones gif y que bueno ese es un recurso válido para algunas situaciones pero cuando ya necesitamos de pronto algo más fluido que tenga de pronto una mejor presentación a nivel de animación como tal yo creo que sale mejor con css y pues lo mejor es que lo hacemos con código o sea no estamos dependiendo de un programa si yo por ejemplo le quisiera cambiar un texto a una animación que yo hice con photoshop pues me toca tener el psd cierto y que la capa esté obviamente activa esté editable y el texto a editarlo etcétera etcétera la ventaja de css es que sencillamente es código y si yo sé manejar css pues voy a poder editar todo lo que hay ahí listo cómo es entonces esto de las animaciones permítanme les voy a explicar acá así rápidamente cómo funcionan las animaciones en css 3 listo entonces oído aquí por favor ahorita lo hacen ahorita les voy a poner un ejercicio vamos a utilizar un pseudo selector que se llama arroba keyframes les suena les suena la palabra keyframes sergio que dice eso en donde lo viste en programas como after effects ajá cuando uno manejaba flash ahorita con animate de pronto gabriel no mucho cierto porque tú eres ingeniero entonces keyframes suena como algo raro y héctor keyframes no cierto bueno si uno no ha trabajado animación de ningún tipo pues esto es marciano pero si uno ha trabajado premiere si uno ha hecho incluso animaciones con photoshop que se pueden hacer no gif sino animaciones de video si uno ha trabajado con after effects con flash con animate o incluso programas de 3d 3d max bueno etcétera 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 hay muchos programas de animación en 3d todo lo que involucra animación incluye la figura llamada fotograma clave y estos tipos de programas que trabajan el fotograma clave y estos tipos de programas que trabajan el tema del motion graphics o de la animación utilizan el fotograma clave hablándolo a nivel de datos podríamos decir o de configuración para referirse a la información que va en un tiempo determinada cierto porque nosotros tenemos diferentes tipos de parámetros como rotación o sea cuando ustedes van a animar algo que nos imaginamos digamos cuando nos hablan de mover por lo menos está hablando del parámetro x y y cierto estamos moviendo un objeto hacia la izquierda hacia arriba o hacia abajo eso sería posición pero si tú le quieres cambiar el tamaño eso que sería escala pero si lo quieres rotar entonces rotación si lo queremos volver por ejemplo transparente que se vaya desapareciendo eso es opacidad y entonces un fotograma clave alberga todo ese tipo de información entre tiempo y tiempo de una línea de tiempo timeline y esto a la final es lo que nos crea las interpolaciones que son interpretaciones de fotogramas clave y lo que hace CSS3 es sencillamente utilizar esa misma metáfora para que la gente que ya ha trabajado en animación diga oiga esto está como como que ya como que ya me suena conocido entonces CSS3 utiliza una línea de tiempo virtual podríamos decir en código que es muy fácil de entender ¿qué necesitamos hacer para que esa línea de tiempo llamada arroba keyframes funcione? pues lo primero colocarle un nombre entonces si tú vas a hacer por ejemplo bolita saltando ¿no? canguro formulario que aparece no sé nubes smile nosotros podemos hacer obviamente todo este tipo de cosas entonces pues para empezar yo sencillamente le voy a colocar anim1 si usted le puede colocar como quiera animación 1 y luego vendrían unos corchetes aquí estamos configurando la línea de tiempo esta es la línea de tiempo en CSS3 y puede venir de dos formas número 1 con inicio y fin ¿vale? inicio y fin vamos a hacerlo súper sencillo para que ustedes al menos vean que funciona y ya que veamos que funciona pues ahí sí le podemos comenzar a meter más cositas ¿no? pero lo primero es miremos si funciona entonces from eso sería inicio y ese inicio tendría una serie de propiedades y el final to o sea que esto va a terminar acá ¿listo? entonces por empezar con algo al menos que cambie el color del fondo yo puedo decirle por ejemplo background red a background blue digamos que esa animación sencillísima es que cambie de rojo a azul esta sería una línea de tiempo pero si ustedes se dan cuenta en esta línea de tiempo de pronto Sergio va a decir y yo ahí como sé qué tiempo estoy manejando ¿no? porque uno en una línea de tiempo sabe si tiene una línea con dos segundos cinco segundos diez segundos pero acá no sabemos bueno porque esta es la primera parte de la animación la segunda parte es la aplicación de esta animación donde yo le voy a decir cuánto va a durar esa línea de tiempo y pues voy a tomar esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en nuestro ejercicio en Dreamweaver en la sección style ¿cómo es que se llama? ¿este tipo de estilo ¿cómo es que se llama? ¿Paula? eso Sergio incrustado estamos trabajando un estilo incrustado ¿cierto? tag style bien entonces primero hacemos nuestra línea de tiempo lo segundo pues ¿dónde se aplica? ¿esto dónde va a ir? va a ir en un botón va a ir en una imagen lo vas a colocar en un div en un texto o sea claro acá no digamos que no lo queremos en un texto vamos a hacerlo en un div y le voy a colocar ese div cuadro 1 y sencillamente que tenga un ancho y un alto ¿listo? y por acá lo colocamos dentro de main un div que se va a llamar cuadro 1 ¿listo? entonces ¿qué va a pasar con cuadro 1? que a este cuadro 1 le vamos a asignar esta animación entonces al margen de lo que es la línea de tiempo utilizamos una propiedad que se llama animation podemos usar varias propiedades con la palabra animation animation timing function animation name animation iteration count podemos manejar las aceleraciones pero al igual que en las transiciones casi siempre vale la pena agrupar por lo cual no vamos a utilizar una propiedad para la aceleración otra para el tiempo otra para el nombre no sino que en la misma propiedad animation ponemos todo o sea que yo le puedo decir aquí a la propiedad animation el nombre que animación vamos a configurar en cuadro 1 anim 1 entonces coloco el nombre de la animación segundo coloco el tiempo como lo manejamos en transition igual se acuerdan en milisegundos o en segundos voy a colocarle 2S si fuera milisegundos 500ms aquí vamos a colocar 2S le puedo colocar una aceleración se acuerdan las aceleraciones de transiciones linear e-sin e-sin out e-sout o cubic b se acuerdan que habíamos hablado de eso cuando vimos allá las transiciones exactamente igual igual si yo no le coloco una aceleración él le va a poner una o sea que no se cuenta como error el no ponerle una aceleración le puedo colocar si quiero que se repita una vez o 2 o 5 o siempre infinite y puede ser que en algunos casos acuérdense que yo siempre he insistido en que tienen que probar esto sobre todo en el tema de dispositivos móviles si en algún navegador por ahí de pronto les está molestando no olviden colocar el prefijo y entonces colocaríamos webkit guión o guión mos o guión khtml etc vale de momento aquí me va a funcionar perfecto porque en el chrome ya eso digamos en el navegador de escritorio no lo vamos a requerir bueno entonces vamos aquí miren ya está funcionando la animación si ven un cuadro está cambiando de azul a rojo durante dos segundos infinitamente o sea un bucle continuo y esa es la lógica más básica porque le vamos a ir colocando como más cositas le vamos a ir metiendo un poco de más detalles al tema de la animación pero por lo menos la lógica básica es esta y me gustaría que hiciéramos este pequeño ejercicio antes de continuar listo vamos a parar bien gracias